Los desafíos de la actual emergencia nos han enseñado que podemos hacer realidad nuestros sueños, utilizando la tecnología y los beneficios que nos ofrece el Internet. Es el caso de unos estudiantes de la Universidad del Magdalena, que recibieron su diploma a través del robot LITI, quien con toga y birrete los representó al momento de recibir su título como médicos cumpliendo con el aislamiento preventivo. Hoy ustedes son la vanguardia de la atención en salud, de la protección en salud para los colombianos allá donde estén. Si hay algo que nos está enseñando esta crisis es que tenemos que sacar lo mejor de las personas, las mayores virtudes. La tecnología es un medio que hoy nos está conectando, pero la tecnología nos tiene que hacer más humanos. Continuamos con Mayra Alejandra Flores Romero. Gracias a la Universidad del Magdalena y a mi familia. Es un escalón al que llego, que me costó, y eso me genera felicidad, aún cuando no fueron en las circunstancias esperadas. Somos profesionales, intentamos cada día dar lo mejor por nuestros pacientes, aún teniendo quien espere por nosotros en casa. Otra experiencia similar es la que vivirá Marianela, que luego de algunos años de estudio desde Colombia, logró culminar su maestría de manera digital. Acabo de terminar mi maestría en comunicación e identidad corporativa en la Universidad Internacional de La Rioja en España. La hice 100% virtual, por lo cual valoro el inmenso aporte que Internet ha traído en todos los campos de nuestra vida moderna. Permitió cumplir un sueño que tenía hace muchos años y no había sido posible alcanzarlo de la forma tradicional. Esto nos demuestra una vez más la importancia del Internet en nuestras vidas. ¡Gracias!